Bigote a Roset confirma adulterio tras divorciarse de María Teresa Campos. Bigote a Roset disfruta al máximo su estadía en tierras brasileñas. El humorista decidió hacer un break en su viaje de negocios para pasar un buen momento junto a su nueva pareja en las playas Río de Janeiro. ¿Habrá confirmación de romance en su vuelta a Europa? El padre de Gabriela a Roset parece haber cerrado el capítulo con María Teresa Campos y estar muy enamorado. A lo largo de estos días se lo ha visto entregado a su chica, con quien ha compartido días de playa, cenas románticas y próximamente extenderán su travesía al viajar rumbo a Buenos Aires, lugar en donde nació Edmundo. Según Trascendidos, la misteriosa novia del artista reside en la ciudad de Londres, el mismo sitio donde vive Maximiliano, el hijo de Bigote a Roset. Al parecer, la pareja se conoció mediante amigos en común y desde ese momento el amor entre ellos ha surgido de manera instantánea. Ella es una persona extraordinaria y que hace muy feliz a Edmundo. Es de público conocimiento que Bigote a Roset transita por un gran momento personal y su nuevo vínculo lo ha hecho olvidar sus experiencias previas como la de María Teresa Campos. Tal es así que la relación está muy afianzada y podría oficializarse cuando ambos regresen al viejo continente en un par de meses. Por último, un amigo de Bigote a Roset habló ante la prensa y ha emitido su comentario al respecto de la pareja del humorista. Ella es una persona extraordinaria y que hace muy feliz a Edmundo. Es inteligente, guapa, simpática y con mucho don de gentes. Y se les ve muy felices juntos. Bigote a Roset viajó a tierras sudamericanas para poder atender sus negocios relacionados con la energía eólica y su agenda marca que, luego de visitar tierras brasileñas y argentinas, partirá rumbo a Lima, Perú y Santiago de Chile. En la capital chilena habrá un encuentro muy particular. Es que la hermana de Bigote a Roset reside en el país trasandino y no está pasando por un buen momento debido a que se encuentra atravesando una dura enfermedad. Los hermanos tienen un enorme cariño el uno por el otro y esta será la ocasión perfecta para que el empresario presente a su nuevo amor. Los hermanos tienen un enorme cariño el uno por el otro y esta será la ocasión perfecta para que el empresario presente a su nuevo amor. Los hermanos tienen un enorme cariño el uno por el otro y esta será la ocasión perfecta para que el empresario presente a su nuevo amor. Los hermanos tienen un enorme cariño el uno por el otro y esta será la ocasión perfecta para que el empresario presente a su nuevo amor. Los hermanos tienen un enorme cariño el uno por el otro y esta será la ocasión perfecta para que el empresario presente a su nuevo amor. Los hermanos tienen un enorme cariño el uno por el otro y esta será la ocasión perfecta para que el empresario presente a su nuevo amor. Los hermanos tienen un enorme cariño el uno por el otro y esta será la ocasión perfecta para que el empresario presente a su nuevo amor. Gracias por ver el video.